El viernes hacemos la final del primer concurso de Educación Vial, Gana Puntos con la Educación Vial. Quiero empezar haciendo un balance para justificar esta actividad, aunque tiene su justificación. Trabajar la Educación Vial con los niños y con las niñas es lo más gratificante que hay hoy en día para mí. Decir que una de cada dos víctimas de accidentes de tráfico son jóvenes de entre 14 y 35 años. Esto significa que el 50% de las víctimas de accidentes de tráfico son personas de estas edades. 17.130 jóvenes de entre 14 y 35 años han muerto en las carreteras españolas desde el año 2001. El 65% de los accidentes de jóvenes entre 16 y 17 años se producen en moto y ciclomotor. Cada día mueren en accidentes de tráfico cuatro jóvenes de entre 15 y 29 años. El coste de los accidentes de tráfico en España es de 17.000 millones de euros al año. Y digo bien, 17.000 millones de euros al año. El coste de un joven muerto en accidentes de tráfico supone una media de 930.000 euros. Y de 2.100.000 euros si queda parapléjico o inválido. La Unión Europea cada año pierde 160.000 millones de euros debido a los siniestros de tráfico. ¿Y por qué doy estas notas y estos datos? Pues porque desde el Ayuntamiento de Linares, viendo estas notas que a mí me producen mucha tristeza, pienso que igual que a todos los españoles, se llevan a cabo iniciativas como esta que se presenta con el concurso de educación vial y con las actividades que venimos desarrollando desde hace ya tres años con el Parque Infantil de Tráfico. Que no solo sirve para celebrar una gran fiesta de la educación vial, por supuesto, uno de los motivos es que los niños se lo pasen bien, los niños y las niñas, sino que al mismo tiempo se pretende inculcar, y es lo que se está haciendo, hábitos de comportamiento en niños y niñas de estas edades, para que tengan buenas normas de conducta, cuando utilizan las vías públicas, tanto cuando son peatones, como conductores de bicicleta, como usuarios de vehículos. Y además, teniendo en cuenta que con los niños y niñas que se está trabajando, son niños ya de 12 años aproximadamente, y dentro de muy poquito tiempo, un par de años serán conductores ya potenciales, porque podrán conducir un ciclomotor. Decir que esta actividad que estamos desarrollando, y que se va a desarrollar la final de este concurso, ahora hablaremos de él, es innovadora, yo no tengo conocimiento que se haya hecho en ningún sitio, y trabajaremos para que se siga desarrollando, pero además, yo quiero darle a esto un carácter a nivel provincial e incluso regional, si fuese posible, y para ello, pues habrá que contactar y habrá que hablar con las distintas administraciones que se tienen que involucrar en este proyecto, y que tengan relación con el tema, porque es un tema de docencia, es un tema de educación, es un tema de juventud, es un tema de tráfico y de, por eso digo, de distintas administraciones. Estaremos en colaboración, lógicamente, y en contacto con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con la Consejería de Juventud y, por supuesto, con la Dirección General de Tráfico. Y no queda más duda y no queda más remedio que decir también que, por supuesto, con la colaboración de este ayuntamiento y de este concejal, que es el responsable del Parque Infantil de Tráfico. Queremos contribuir de esta manera, y poniendo este pequeño granito de arena, contribuir a paliar, en la medida de lo posible, esta lacra que tantas vidas cuesta a la sociedad española, como son los haciendos de tráfico. La idea de celebrar este concurso, pues bueno, no sé, un día, hay tantas cosas que piensa uno. Me acordé de un programa que se hacía en televisión cuando yo era pequeño, y algunos recordaremos, Cesta y Punto, y me vino a la idea, pues, hacer algo parecido, algo similar, pero con temas de educación vial. Para ello, desde el mes de septiembre, que me puse en contacto con todos los centros educativos, pues bueno, fuimos haciendo una selección, una selección de niños y niñas, con unas pruebas que se le hicieron a todo el mundo, a todos los colegios las mismas pruebas, con alumnos y alumnas de sexto de primaria. Se le hicieron unas pruebas de selección y de las cuales resultaron que las cinco mejores puntuaciones de cada aula, de cada curso de sexto de primaria, son los que representaban a su colegio en una fase semifinal que ya hicimos, recordarán, el 12 de enero, la hicimos en el Colegio Salesiano, los 27 centros educativos, de los cuales quedaron tres colegios, tengo que decir los nombres, colegio Jaén, la presentación y el Colegio Ciudad de Linares. Pues bien, estos tres colegios, el viernes, estarán en la gran final que se va a celebrar en el pabellón Julián Jiménez a las 10 de la mañana. Aproximadamente el acto, pues, si todo va según lo previsto y no hay mucho empate entre los distintos centros que han llegado a la final, calculamos que sobre las doce y media, entre las doce y media a la una del mediodía, habremos concluido con una gran fiesta, como digo, de la educación vial. Yo no quiero dejar pasar, no quiero dejar pasar el agradecer, porque ser agradecido es de bien nacido, a todas las personas y entidades que han colaborado en este proyecto, que desde el principio, cuando se lo exponía a las distintas firmas comerciales y a las administraciones que voy a enumerar aquí ahora, pues, por supuesto, aplaudieron el proyecto y se han volcado y una colaboración tremenda por parte de todos ellos. Quiero agradecer a los centros educativos, lógicamente la materia prima están ahí, son los niños y son los primeros que han colaborado, está claro, y sin ellos sería imposible de hacer estas actividades. A los centros educativos, a la dirección de los mismos, al profesorado, a los padres, a las madres, y, por supuesto, a los alumnos y a las alumnas. En cuanto a administraciones, lógicamente, el ayuntamiento no y a la concejalía, porque el parque infantil de tráfico no es algo que dependa de ningún tipo de concejalía, sino que es algo institucional, que es del ayuntamiento. Ahí nada tiene que ver otras cosas, es del ayuntamiento. El parque infantil de tráfico es del ayuntamiento, no tiene nada que ver los grupos políticos, ni tiene nada que ver nadie. En este caso, soy yo el director del parque infantil de tráfico, mañana, si hay otra persona, pues será otra persona. Pero que agradecer, por supuesto, al ayuntamiento de Linares y dentro del ayuntamiento, ahora sí, intervienen concejalías, a las que yo quiero agradecerles su colaboración para celebrar este evento. Como es la concejalía de deportes, lógicamente, por la cesión del pabellón Julián Jiménez y por la donación de troféos para los distintos colegios participativos. Al departamento de obras, porque son los que se van a encargar mañana, a partir de las ocho de la mañana, de montar todo aquello para que todo funcione correctamente. A la concejalía de seguridad ciudadana, ya que con miembros de policía local y de protección civil, vamos a darle seguridad al evento. A la consejería de educación de la Junta de Andalucía y a su delegado provincial, José Ángel Cifuentes, al centro del profesorado de Linares y Andújar, y a la dirección general de tráfico en la persona del jefe provincial, don Juan Diego Ramírez, y de la coordinadora de seguridad vial, la señora María del Carmen González. A estas personas quiero agradecerles de verdad la colaboración que han tenido para este evento. Y luego hay firmas comerciales todas de Linares que se han volcado también a la hora de preparar regalos para los niños y para las niñas, porque, claro, todos los concursos llevan al final un vencedor, un vencido. En este caso, nadie vence, nadie queda vencido, porque aquí todos ganamos con la educación vial. Y ellos los primeros, porque ayer me decía, estuvimos haciendo una prueba con los colegios, con los niños y niñas que van a llegar a la final. Hacíamos una prueba, porque va a ser todo informatizado a través de ordenador y tal. Y me decía una profesora, Joaquín, ¿has conseguido? Pues que todos los niños y niñas de Linares, de sexto de primaria, estudien educación vial. Normalmente la educación vial se estudia cuando vamos a sacar el carnet de conducir. Pero en este caso, ya con edad de 11, 12 años, estamos consiguiendo que los niños y niñas estudien educación vial y que tengan conocimiento de educación vial. Pues estas firmas comerciales se han volcado también y han preparado sus regalos para los niños y niñas. Y paso a enumerarlas, porque no quiero dejarme ninguna, porque ya que todos ellos han colaborado de forma bastante eficiente. Al Campo Linares, Empresa de Transporte Urbano de Linares, El Corte Inglés, Fácil Auto, Mafre, Cafetería Picual, Public Service, McDonald's, Gealge, Lúdica Animación, Provelan y Autoscuela Traffic. Toda esta empresa, de verdad, de verdad, de corazón agradecerles el esfuerzo que han hecho en estos tiempos que estamos, pues bueno, de conseguir regalos para los niños y las niñas y hacer que esto sea una gran fiesta. Habrá un equipo de animación, pues para darle vidilla a eso, y porque en la grada, en la grada del pabellón Julián Jiménez, queremos que estén presentes, y de hecho me lo han confirmado todos los centros educativos, vamos a tener alrededor de 1.500 niños y niñas. Y eso es lo que yo pretendo, que sea masiva la afluencia de gente. ¿Y por qué los niños de quinto, de primaria también? Porque el año que viene, porque este concurso va a tener continuidad, ya el primer concurso ya tiene que tener continuidad todos los años. Porque el año que viene serán los niños de quinto, que están este año en quinto, los que accedan a este concurso el año que viene, porque estarán en sexto. Y vamos a motivarlos, vamos a llamar su atención, vamos a decirles lo importante que es la educación vial, y van a ver la forma de competir entre los distintos centros educativos. La palabra competición a los niños les gusta mucho, porque compiten con otros colegios, con niños de sus edades, y además en un tema tan interesante como es la educación vial. Como decía, habrá un equipo de animación que entre grupo y grupo de preguntas pues harán bailes de... Todo con canciones, todo va dirigido a la educación vial. Con canciones de educación vial, harán puestas en escena de educación vial, y el concurso en sí se hará con 20 preguntas, tipo test, en grupos de cinco preguntas. Al final, lógicamente, cada pregunta se puntuará con un punto, y si al final existe empate entre algún equipo, dos o más, pues se volverá a hacer una ronda de tres preguntas, hasta que lógicamente queden desempatados y exista pues un primero, un segundo y un tercer clasificado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!